Para los que no sepan, el software es la parte blanca, si se quiere, de la informática. Es el conjunto de programas que se ejecutan en una computadora, es decir, en un hardware. Se ejecutan un montón de programas y esos programas están compuestos básicamente de instrucciones. Instrucciones que es lo que llamamos el software, ¿sí? Los programadores, los informáticos, los desarrolladores de software, lo que hacemos es escribir esas instrucciones en un lenguaje que nosotros entendemos y la máquina también puede interpretar para poder generar el software. Así que, bueno, ahora, sin más, los voy a dejar acá con estas tres eminencias. Les agradezco a todos la participación, en particular a nuestros panelistas. Y, bueno, vamos a escucharlos, a ver qué tienen para aportar. Y luego seguramente podamos hacer alguna pregunta también. Gracias. Hugo Curti. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Después de semejante conferencia, ¿cómo están? Bien. Bien. Muchas caras conocidas veo. Levanten la mano el que no es de sistemas. Ah, bastante. Bueno, bien, bien. A nosotros los veo conocidos, ¿sí? Ya, caras son conocidas. Bueno, me gustaría empezar hablando un poquito para ustedes, para los que no son de sistemas, porque los otros ya se cansaron de escucharme hablar todo el tiempo. Así que, pero ustedes, que por ahí no han visto nunca, o han sentido hablar de lo que es, vamos a tratar de hablar primero de cosas que el software libre es y de cosas que el software libre no es. ¿Sí? Vamos a hacer una distinción. ¿Sí? Hay muchos mitos alrededor del software libre que me gustaría que hoy, de alguna manera, bajemos, ¿sí? Este, primero, importante, y parece perugullo, pero software libre habla de libertad, ¿sí? Por eso la palabra libre, ¿sí? Entonces, en eso es en lo que hay que fijarse primero, ¿sí? En la libertad, ¿sí? Porque ese es el sentido profundo que tiene. El software libre comenzó con unos postulados que hizo Richard Stallman por allá por los ochentas, ¿sí? O sea, ya tiene más de 30 años, ¿sí? Y él se concentró mucho más en temas que tienen que ver con ideología que con temas que tienen que ver estrictamente con software, ¿sí? El software libre es una ideología que tiene que ver con la evolución que nosotros hacemos, con la conciencia que nosotros hacemos como personas, ¿sí? Y con el uso consciente de la tecnología, ¿sí? En su momento, Stallman se opuso a una corriente histórica de la época, ¿sí? Una movida histórica, ¿sí? Cuando gente como Bill Gates o Steve Jobs eran jovencitos, ¿sí? Y estaban imponiendo un modelo, digamos, para la industria del software que implicaba fuertemente la restricción de la libertad. De ahí viene la resistencia de Stallman, ¿no? Que siempre fue muy ideológica. Él propuso un modelo alternativo a lo que se estaba imponiendo en esa época fundamentalmente en Occidente. Nosotros estamos del lado oeste del mundo. En el lado oeste, del otro lado, pasaban otras cosas. Evolucionaba distinto, nada que ver. Nosotros tenemos una referencia muy fuerte por lo que pasó en Estados Unidos y estamos muy influenciados por lo que pasó en Estados Unidos con el software, ¿sí? Cuando esta gente, para imponer su modelo y para poder adaptar la industria del software a la economía, impusieron una serie de reglas que no son naturales del software, ¿sí? Todos los que estudiamos el sistema sabemos que el software tiene unas leyes que no son iguales a las leyes de otras cosas materiales del mundo, ¿sí? Por ejemplo, si uno construye un auto, tiene que hacer un esfuerzo, ¿sí? Si uno construye otro auto, tiene que hacer otro esfuerzo igual, ¿sí? ¿Cómo hacemos en software? Construimos un auto, copiamos y pegamos, ¿sí? Entonces tenemos 10 autos, pues costó cero, ¿se entiende, no es cierto? Bueno, ese tipo de diferencias en las leyes naturales que rigen el software hacen que el modelo que impusieron en esa época, esta gente que después fueron líderes de grandes empresas multinacionales, ¿sí? Era completamente antinatural, ¿sí? Respecto del software, era antinatural. Entonces, de ahí la resistencia de Starman. Pero Starman lo enfocó por un lado muy interesante, por el lado de la libertad. Por el lado de por qué nos restringe la libertad. Por ejemplo, el ocultamiento del código fuente, ¿sí? El código fuente es lo que los programadores escriben. ¿Sí? Hoy explicaban acá el software. Cuando lo programan un ser humano, lo escriben a un nivel de abstracción alto. ¿Sí? En un nivel de abstracción que una persona puede entender. ¿Sí? ¿Está bien? En cambio, las máquinas lo ejecutan en binario, en un nivel de abstracción muy bajo. Entonces, la solución que encontraron es, bueno, ocultemos el código fuente, publiquemos el binario que no lo entiende nadie, no lo puede entender nadie, es muy difícil entenderlo. Y así ocultan, digamos, lo que en esa época era el modelo de negocios. O sea, sostenían el modelo de negocios ocultando eso, ocultando esa información. Los años fueron corriendo y fueron mostrando que ese postulado que denunció Stalman ya en los 80 se fue cumpliendo. ¿Sí? Si uno arma un modelo de negocios en base a ocultar información, ¿sí? La ley de entropía ya dice que todo lo que... El colorario de la ley de entropía dice que todo lo que está oculto un día se va a revelar. Todo lo que está escondido un día va a salir a la luz. Puede ser antes o puede ser después. Y los modelos de negocios que están armados en base al ocultamiento tienen ese mismo destino. Tarde o temprano no van a poder seguir funcionando. O sea, va a perder la posibilidad. Entonces él proponía armar los negocios y basar la industria del software en servicios y no en productos. O sea, no vender programitas, ¿sí? Sino vender servicios. O sea, que el programa sea un medio para alcanzar un fin. Y sobre esta base uno dice, bueno, los programas se pueden compartir. Si uno comparte los programas se genera una sinergia. ¿Sí? Todos los que trabajamos en software sabemos que nadie empieza de cero. Nadie programa una rueda. ¿Sí? Se busca una rueda que ya esté hecha y se agrega. ¿Sabes por qué? Porque no tiene sentido. Mucho esfuerzo intelectual innecesario. ¿Verdad? Por lo mismo que les decía hoy. ¿Sí? De la naturaleza del software. Eso es lo que hace que la comunidad de software libre genere un producto muy bueno porque madura. ¿Sí? Se estudia en software la madurez. ¿Sí? El software madura en la medida en que se lo usa. En la medida en que mucha gente lo usa. ¿Sí? Entonces, a través de otro paradigma que en vez de ocultar hacia el opuesto, expone, muestra, o sea, ven muchos ojos, muchos ojos que entienden, cada uno colabora, ¿sí? Y se construye un producto que es mejor. ¿Verdad? Que termina siendo mejor. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Nadie pretende, nadie pretende que la gente trabaje gratis por eso. Todo lo contrario. ¿Sí? El software termina siendo un commodity, ¿sí? Termina siendo una herramienta con la cual se presta un servicio. Y los mejores modelos de negocios hoy se están notando. Antes no se notaba tanto. Empresas como Microsoft le fueron dejando lugar a empresas como Google. ¿Por qué? Por esta evolución. ¿Sí? Que Google no es que sea software libre. Google tiene muchos aspectos. Sigue manteniendo un paradigma privativo. ¿Sí? Pero mucho menos que la predecesora. ¿Sí? O sea, se nota cómo va evolucionando, cómo va cambiando. ¿Sí? La forma en que se ve. ¿Sí? De todas maneras, pienso yo, esto es personal. Este, empresas tan grandes no se pueden sostener exclusivamente en un modelo de software libre. Fue una razón muy simple. En software libre distribuye. ¿Sí? Es uno de los aspectos fundamentales que tienen. Y las empresas grandes, concentran. Son ideológicamente opuestas. ¿Sí? Una empresa demasiado grande no puede sostenerse exclusivamente en un paradigma libre porque no puede sostener, no puede justificar su crecimiento. ¿Sí? Ese es el problema tal vez más importante. Por otro lado, empresas no tan grandes sí se pueden sostener perfectamente. ¿Sí? O sea, lo que, desde el punto de vista económico, podemos hablar de muchísimo trabajo para muchísima gente. ¿Sí? Utilizando software libre. Y donde, digamos, el esfuerzo necesario o la forma de conseguir una posición dentro de esta industria es a través del esfuerzo personal. Y no a través de algún otro mecanismo hegemónico más complicado. ¿Sí? Ir y pagar o ir y estar en una posición determinada. No. Es simplemente a través del esfuerzo personal. ¿Sí? La libertad viene por ahí. Y finalmente, ya creo que estoy en tiempo, ¿no? 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 Sí. Ah. Desde el punto de vista del uso consciente de la tecnología. Es de lo que les quería hablar ya para terminar, ¿no? La introducción. El uso consciente quiere decir, esto aplica a cualquiera, ¿no? A tanto un profesional, como un estudiante, como un docente, como a cualquiera que tenga un equipo, una maquinita, algo para usar. ¿Sí? Una herramienta que desee utilizar. ¿Sí? El uso consciente tiene que ver con el hecho de que sabemos lo que estamos haciendo cuando interactuamos con un equipo o con una máquina. ¿Sí? Esto es fundamental y eso es lo que el software libre, no solamente por el producto en sí, sino por toda la idea, ayuda. ¿Sí? Uno tiene un teléfono, usa el teléfono. ¿Sí? Y el teléfono cada vez le ofrece más cosas y uno cada vez se hace más dependiente de esas cosas. Y yo les pregunto, ¿y qué va a pasar si un día el teléfono no anda? ¿Y qué va a pasar si un día no está? ¿Sí? ¿Cómo hicimos para adaptar toda nuestra vida a vivir alrededor de eso? Y si un día no está, ¿qué hacemos? ¿De qué nos disfrazamos? ¿Ah? Esa es la pregunta que uno debe hacerse. Cada vez que uno dice, ah, yo me compré un programita, me bajé un programita que es re fácil de usar. ¿Sí? Entonces ya lo tengo instalado, ya está funcionando. ¿Sí? Todo lo que es fácil, todo lo que es simple, todo lo que te invita a hacerte dependiente. ¿Ya? El software libre es al revés, porque el software libre te invita naturalmente a que entiendas lo que estás haciendo. Implica un esfuerzo un poquito mayor de uno, ¿sí? De uno. Un esfuerzo personal mayor, porque tiene que ser uso consciente. No puedo simplemente decir, bueno, lo voy a usar y listo, y no me importa. ¿Ya? Bueno, nosotros, bueno, yo particularmente doy una cátedra de seguridad, ¿sí? Y yo les puedo asegurar que seguridad sin conciencia es imposible. Es una utopía, no existe. ¿Sí? No podemos hacer que las cosas sean seguras cuando los usuarios son inconscientes. No se puede. Si bien hay muchas movidas y muchos intentos al final, siempre el punto débil está ahí. Entonces, ¿qué necesitamos? Conciencia. ¿Qué promueve el software libre? La conciencia. Eso promueve el software libre. Promueve a que uno use la tecnología, ¿sí? Y no que la tecnología lo use a uno. No que es clavo de la tecnología. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos lo que el software libre... Por lo menos da una base, o siento una base, para que las personas arranquen por ese lado. Desde el punto de vista de un usuario final debe verse así. Está muy bonito el WhatsApp, es muy bonito. ¿Qué pasa si un día no andan? Bueno, no es que esté malo usar el WhatsApp. No, no tiene nada de mal usar el WhatsApp. La pregunta es, ¿qué tan dependiente estás de eso? Porque eso sí puede ser malo. Por lo menos es riesgoso. Y esto se agrava mucho más si, por ejemplo, no es simplemente lo usás para comunicarte, sino ya es una herramienta de trabajo. Agrava mucho más si vos sos un estudiante y estás estudiando a partir de una herramienta que no sabés cómo funciona. Agrava todavía más si vos sos un docente que tenés que enseñar algo que no sabés cómo funciona. Entonces, por eso es que es importante entender la base. Software libre, uso consciente de la tecnología. Es la conexión más importante que quiero que se lleven hoy. O sea, ser uno dueño de la tecnología, apropiarse de la tecnología. Saber lo que hacemos cuando trabajamos. Y no seguir caminitos de hormiga, que muchas veces se hace. Muchas veces la tecnología se hace siguiendo caminitos de hormiga. ¿Cuántas veces los veo a los chicos? Me bajé un tutorial de no sé dónde para hacer no sé qué. Y no es la forma correcta. Uno tiene que entender lo que hace. Podés arrancar con un tutorial, todo bien. Pero después tenés que hacer un estudio más profundo. Si no, no aprendiste nada. Si no, estás en riesgo. Así que bueno, con eso concluyo. Bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias Hugo. Aplausos. Para quienes no sepan, Hugo tiene una cátedra optativa en la facultad. Y muchos de nosotros nos hemos acercado al software libre a partir de cursar esa materia. Así que muchas gracias Hugo por acompañarnos hoy. Sabemos que creo que ahora ya no está radicado en Tandil. Así que un esfuerzo extra venir hasta acá y estar siempre aportando desde muchos lados del software libre. También sabemos que estás medio jugado con el tiempo y te tenés que ir. Así que antes de que te vayas te vamos a dar un presente que tenemos ahí para los disfrutantes. Acá viene un presente de Siquet. No sé si te gustan salamines y queso. Gracias Hugo. Gracias Hugo. Bueno y ahora vamos a pasar a César Tinik. Acá compañero. No sé cómo te presento César, como docente, como trabajador informático también en la cooperativa, Geneos. Y también como miembro del proyecto Nahual. No sé si vas a hablar hoy de eso, pero es algo muy interesante. Así que bueno, la palabra tuya. Bueno, gracias por la introducción. Gracias por la invitación también. Tenía que venir Javier Castrillo. Así que si alguno vino a ver a Javier Castrillo y no lo ve, no sepa... ¡Ay, hay una que lo venía más! Bueno, estaba pensando un poco en lo que dijo Hugo y quería reflexionar un poco sobre nuestro rol como docentes y con respecto al software libre. Así que me había traído algunos ejes como para pensar y primero reflexionar. Yo les quería preguntar a ver qué les parece, por qué los docentes no utilizan generalmente software libre en sus clases. ¿Qué les parece? ¿Por qué puede ser? Porque no lo conocen. Porque no lo conocen. Sí, esa para mí es la respuesta. No sé si alguien piensa algo distinto. ¿Por qué no lo conocen? Entonces, de los millones de netbooks de Conectar Igualdad que se repartieron con doble buteo, hay 10 segundos para elegir un camino o el otro y yo estoy seguro que la mayoría va por el camino que conocen. Por ahí un poquito como lo que decía Hugo, de seguir el camino que ya estaba preestablecido. Entonces, primero tendríamos que pensar qué tipo de sujeto queremos formar en la escuela. Decimos que queremos formar individuos críticos, que puedan decidir, que puedan elegir ellos mismos qué utilizar. Y además que estamos formando ciudadanos digitales, ciudadanos que saben insertar en esta sociedad de la información. Entonces, una de las ventajas que tendría incorporar el software libre, que vean que nosotros como docentes estamos utilizando software libre. No digo que ni que ocultemos ni que neguemos que existe el otro o que no haya posibilidad, sino dar la posibilidad que ellos elijan, estamos formando personas que van a ser críticas, que van a decidir qué tecnología usar. Después, que buteen con lo que ellos quieran. Pero ya nosotros como un acto testimonial grande, poder mostrarles que el software libre se usa igual y que además nos permite elegir un montón de cosas y saber cómo funciona. Retomando lo que dice Hugo, para mí sería muy importante. Para eso tenemos que poner en discusión algunas cosas. Por ejemplo, ¿de quién es el conocimiento? ¿Conocemos cómo funciona una herramienta o lo conoce la corporación multinacional que la hizo? ¿De quién es el conocimiento? Hay un debate ahí de fondo que es el que tenemos que dar y es el que nos va a llevar, indefectiblemente, al software libre. Además, el software libre nos permite enseñar y aprender con herramientas que se pueden adaptar o que ya fueron adaptadas específicamente a lo que necesita el país o a las definiciones que tomó el país o que tomó el Consejo Federal de Educación o que tomó el Ministerio de Educación. Y eso se hace en base a aportes de docentes. Por lo menos, cuando funcionaba, no sé ahora cómo será, pero a mí me consta que el año pasado uno podía comunicarse con el proyecto Guaira, podía participar de los foros y podía sugerir y a mí me pasó de sugerir que se incorporen algunos programas que fueron incorporados o pedir que se modifiquen algunos para que funcionen de tal forma. Entonces, como docentes, podíamos aportar a qué queríamos tener en las netbooks y no andar mandando a instalar o después tener un programa de conectividad, no se puede instalar. La netbook se abría y ya tenía ese programa instalado. Y los estudiantes se sorprendían porque, en definitiva, nunca habían bootiado por ahí, por el Wire. No sé si todos conocen lo que es Wire, es una distribución de Debian, que es un sistema operativo libre que fue adaptado especialmente por el Ministerio de Educación para venir en las netbooks. Y los estudiantes habían pasado que no lo conocían. Y decían, arrancamos con Wire, arrancamos con Wire y inmediatamente todas las herramientas que necesitábamos para el desarrollo de la clase, como yo había elaborado la clase, ya estaban ahí. Estaban listas para utilizar, utilizábamos un chat interno, transmitíamos archivos, podíamos compartir archivos sin ninguna instalación, sin ningún problema de que por no tener internet no se puede instalar algo. También es testimonial y fuerte que nosotros como docentes podamos mostrar que se puede participar en las comunidades de software libre. Ustedes saben que el software libre está hecho por comunidades que lo mantienen, con los aportes de todos y hay muchas formas de participar en las comunidades. No hay que ser programador para participar en una comunidad de software libre. Dando nuestros aportes, nuestros pareceres, reportando errores que tiene el software o simplemente podemos colaborar en la traducción, traduciendo un software que se adaptó, que estaba originalmente en inglés y traducimos algunas palabras, aportamos eso, estamos participando en la construcción de un software libre. Eso es también poner en discusión lo que es la democratización del desarrollo, no algo que me llegó directamente de una compañía, no sabemos cómo está hecho, como decía Hugo, sino que estamos todos participando en eso porque es el beneficio de toda la comunidad educativa. Después, adoptar software libre, especialmente en ámbitos de educación, donde estamos formando ciudadanos, estamos favoreciendo la seguridad tecnológica y estamos apostando al desarrollo local. En el proyecto Guayno, nosotros conocíamos a muchos trabajadores de la informática que estaban aportando, que estaban trabajando gracias a eso. Y no es un software que ya viene impuesto y que no está desarrollado acá y que no está hecho con trabajo local. Además de... Bueno, yo desconozco realmente cuál sería el arreglo económico, pero supongo que hay que pagar las licencias y eso es dinero que se va para afuera. El software libre también evoluciona muy rápidamente, permite solucionar problemas, uno podía reportar, como les contaba, problemas de funcionamiento y se iban modificando. Ahorra costos de implementación, como saben, al no tener que pagar licencia, una institución educativa podría implementarlo y no tener ese problema. Y ahí hay algo que para mí también es muy fuerte, que es el debate ético. Nosotros como docentes, que estamos formando ciudadanos, ¿les vamos a pedir que se instalen un software sin tener la licencia? ¿Qué le estamos enseñando? No, bueno, craquetelo, bajate, automátelo, número de serie y todo, si no lo pagamos. Y nosotros en cada acto que hacemos como docentes, estamos enseñando. Por ahí un docente que está alentando a que utilicen software en forma ilegal, creo que nos tenemos que dar ese debate. Requiere menos hardware, muchas veces con computadoras que se hacen con pedacitos de otras computadoras, se puede hacer un laboratorio y se puede instalar, sea Guaira o sea cualquier otro software libre y requiere mucho menos hardware y funciona mejor. Facilita la inclusión, indirectamente. Es decir que cualquier estudiante puede tener en su casa el mismo software que estamos utilizando en la institución escolar, porque no es un problema legal que se le instale en la casa. Lo puede descargar fácilmente y lo puede utilizar. Además, evita problemas de compatibilidad de formatos y tipos de archivos. Ustedes saben que acá hay un tema que también tenemos que dar ese cambio cultural que es llamamos a los formatos de archivos por la herramienta. O sea, los estudiantes te dicen, ¿dónde me puedo bajar el PowerPoint? Y el PowerPoint no es el programa reproductor de diapositivas, es la presentación de diapositivas en el formato propietario de una empresa que no le da a conocer cómo está armado ese archivo. Y que para abrirlo, capaz dentro de 10 años, no lo voy a poder abrir ese archivo de presentación como hice ahora porque va a haber otra versión y me van a requerir que tenga que estar otra versión. Entonces, también es un acto muy fuerte como educador utilizar formatos abiertos que sabemos que se van a poder abrir de acá a 10 años y no hace falta actualizarse la versión y se eliminan los problemas de intercambio de formatos. Usemos formatos abiertos, que se familiaricen los estudiantes con eso, evita problemas de compatibilidad y además ponemos en discusión eso mismo. Y por último, bueno, garantizar la seguridad. Ustedes saben que hay mucha menor incidencia de virus en sistemas operativos libres que en Windows, que es lo que más se usa y cualquiera que estuvo en un aula sabe que cuando se empieza a cambiar el pendrive siempre vuelve con algo cuando pasa por las computadoras de los estudiantes. Cosa que eso, en software libre, utilizando sistemas operativos libres es más difícil. Así que, como reflexión final, yo propondría si hay estudiantes, si hay profesores y precisamente para eso, para hablar con nuestros colegas, interpelar a nuestros colegas por qué no usas el software libre. No ir a decirles eso a la sala de profesores porque se van a enojar, sino que pensemos actividades de difusión de uso del software libre. Por ahí, hacer una adaptación de lo que sería el FLISOL. No sé si conocen el FLISOL, lo que es el Festival de Instalación de Software Libre. Pensar una instancia de FLISOL escolar, hacer una jornada de difusión y promoción de software libre. Los chicos desde Extensión estaban haciendo un trabajo muy lindo que era hacer migraciones. tenían ahí una serie de pendurales. Estaban muy buenos favorecer migraciones a Guaira y hacer capacitaciones para docentes. Y los aliento a los estudiantes a que sigan haciendo ese trabajo en el territorio, de difundir el software libre, de mostrar sus ventajas, de seguir migrando. Y nosotros como docentes a comprometernos, y los referentes tecnológicos también, estaría bueno comprometernos a mostrarles a los colegas que hay otra posibilidad, que si butean con el software libre tienen todas las mismas herramientas, que no hay que ser un experto para utilizarlas. Es igual que cualquier sistema operativo. Y bueno, eso, comprometernos a eso, a seguir difundiéndolo y a mostrar su uso como un acto ético y delante de nuestros estudiantes. Nada más. Muchas gracias, César. Bueno, y sí, una de las ideas y objetivos de este encuentro y de los que venimos hace años participando y difundiendo, motorizando proyectos relacionados al software libre, es este, digamos, es romper la barrera del desconocimiento que todos podamos aportar, el que sabe programar, el que sabe instalar, el que sabe traducir. En todos los ámbitos podemos dar la charla y podemos mejorar la forma en que se trabaja con el software libre, sobre todo en el ámbito educativo, que me parece que es fundamental para empezar. En ese sentido, creo que para toda la comunidad de software libre fue un gran avance el hecho de tener Wire a Linux, las máquinas de conectar igualdad, es decir, todas las máquinas que distribuyó el Estado en los últimos dos o tres años ya venían con la opción de, al iniciarla, de elegir o Windows, la opción propietaria, o Guayra, un sistema libre que está adaptado y que está adaptado, digo, para el sistema educativo nacional y que está adaptado por desarrolladores nacionales, digo, del país, digamos, y como decía César, atendiendo a las necesidades del aula en concreto. De hecho, el proyecto sigue vivo, pero lamentablemente ha habido algunos cambios ahí en su estructura, en su financiamiento. De hecho, nos iba a acompañar hoy Javier Castrillo, pero que fue el director de este proyecto de Wire a Linux, lamentablemente por razones de fuerza mayor no pudo estar. Pero bueno, la próxima seguramente lo tendremos porque es un compañero muy comprometido con el software libre y con la educación. Así que bueno, ahora vamos a pasar a escuchar a Martín Santiago, que es el vicedecano de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Exactas, lo cual aprovecho para agradecer el auspicio que el Honorable Consejo Académico de la Facultad le dio a este evento. Siempre la facultad ha sido abierta a escuchar propuestas y proyectos relacionados al uso de software y tecnologías libres, tanto en esta actividad como en las que hemos organizado antes, como el FLISOL que se mencionaba antes. Así que bueno, le damos la palabra a Martín y seguimos. Bueno, buenas tardes a todos, agradecimiento principalmente a los organizadores por acercar a la facultad la propuesta y darnos la oportunidad de apoyar desde el Consejo Académico y también la oportunidad de mi parte de estar presente. Es difícil decir algo que sea útil y entretenido después de estas dos intervenciones. Siempre es lindo escucharlo a Hugo Curti hablar sobre la filosofía detrás del software libre. Es realmente ahí el profesor Hugo dándonos clases. Siempre uno se va con una síntesis más acabada de lo que esto significa después de escucharlo. y a César como un comprometido en el uso de este tipo de herramientas en el aula. De parte mía yo creo que me parecía útil abordar en este marco es por ahí la visión que podemos tener en este momento, en esta circunstancia particular desde una institución educativa del sistema estatal, de la universidad pública en particular de una facultad que tiene una carrera de informática, acerca de este tema. El Estado indudablemente puede hacerse el ausente acerca de la existencia del software libre o puede ser un protagonista, como por ejemplo lo ha sido el Estado brasileño. Creo que la definición que toma un Estado o aquellas áreas del Estado que toman decisiones acerca de qué tipo de software utilizan dicen mucho cuando deciden usar o no usar software libre en cada oportunidad que tengan. Porque el software libre en principio puede ser compatible con actitudes individuales o hasta individualistas de una sensación de anarquismo tecnológico. o incluso de independencia personal tecnológica. Pero cuando hablamos del Estado, el punto en el que una persona que pertenece al Estado se para con respecto a esto, dice mucho porque está diciendo cuál es su posicionamiento ideológico. Porque el software libre tiene como componente esencial, como muchas otras, como varias cosas, ¿no? Muchas, varias cosas que nos rodean. Tiene una componente esencial que nombraba Hugo, que es la libertad. Pero cuando uno habla de libertad, de aspirar a la libertad, habla de aspirar a la libertad de qué. Creo que yo, sin ser un especialista en software libre, diciendo un usuario comprometido con software libre, diciendo un usuario de guayla en particular, con máquinas guayla de lo que corre, creo que la palabra que más le cabe en este momento al Estado cuando habla de software libre es emancipación. Y uno se pregunta, ¿emancipación de qué? Y es fácil darse cuenta de qué se quiere uno emancipar cuando intenta asociar el software libre al Estado. Porque salga instantáneamente. Cuando uno trata de incluir el software libre en las áreas que quedan bajo la jurisdicción de uno, en mi caso particular como autoridad de la Facultad de Ciencias Exactas, inmediatamente surgen posturas, posicionamientos, posicionamientos automáticos, profundos desconocimientos, profundas indiferencias acerca de lo que es la emancipación. No dije software libre, porque lo que se dispara es eso. Lo que se dispara es un profundo desconocimiento acerca de lo que nosotros ganamos cuando usamos software libre y de lo que perdemos cuando no lo usamos o cuando no nos preguntamos simplemente nada acerca de eso. ¿Qué es lo que nosotros queremos, tenemos oportunidad de cambiar como Estado? Bueno, principalmente el Estado es un gran consumidor, un gran consumidor de software. Entonces, que el Estado decida o no usar software libre en el software que consume es una decisión política de una magnitud increíble. Cuanto más es el Estado que decida usar software libre, el impacto que se genera, tanto desde el punto de vista económico, sobre otros aspectos que son importantísimos, como el de la soberanía tecnológica de un Estado, empieza a asociarse en una cadena muy importante de hechos. El segundo punto es el que por ahí interesa como universidad pública, un espacio donde uno, donde se produce un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Concibiendo la universidad y en particular la universidad pública como un lugar donde el conocimiento transforma y una de las herramientas, uno de los caminos con el cual el conocimiento transforma es a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay otros como la investigación, la transferencia. Es fundamental tener una posición clara acerca de esto. Porque si en ese proceso de enseñanza-aprendizaje el software libre está presente, es indudable que la calidad del proceso es distinta, no solo que es mejor, sino que es completamente distinta, y es completamente distinta la posición que nosotros vamos a encontrar en nuestros graduados cuando después, en su vida diaria, tienen que tomar decisiones acerca del uso de las herramientas tecnológicas. Y por último, siendo Estado como universidad pública, y como universidad, Estado que enseña, también en el rol particular de facultad, que tiene una carrera de informática, tenemos un rol fundamental en la generación de software. Y en este punto quiero detenerme un poquito para contar nuestra experiencia doméstica. En la facultad hemos, no puedo decir iniciado, pero hemos enfatizado últimamente el desarrollo de software para la propia facultad. En nuestra facultad, software para nuestra facultad. Y en esa iniciativa nos hemos relacionado, hemos utilizado recursos humanos que han hecho desarrollos dentro de la propia facultad, y también con terceros que están fuera de la facultad, pero dados de la facultad que tienen sus empresas. Y haber puesto sobre la mesa, como única opción, como lo no negociable de parte de nuestra facultad, de que el software tenía que ser libre, primero generó los ojos bien abiertos, que no se escuchaban, pero después cambió completamente las condiciones de trabajo. Las cambió favorablemente, porque primero empezamos a decir, nosotros queremos desarrollar software para la facultad, que esté disponible para el resto de todas las otras facultades. Y nos preguntamos, bueno, pero somos una empresa. Bueno, eso es lo que tiene que figurar en el convenio que vas a hacer con esta universidad pública. Bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar, y empezamos a tener software para la facultad de ciencia exacta, que también está disponible para el resto de las facultades. Y de pronto también planteamos, bueno, en este convenio también lo que queremos es estipular muy claramente lo que va a pasar si viene otra facultad, otra facultad de otra universidad. Y bueno, eso también está claramente estipulado. Y de pronto lo que nació como un simple software de nuestra facultad para satisfacción de una necesidad doméstica interna, terminó convirtiéndose en código abierto disponible para cualquier facultad de la UNICEN y para cualquier otra universidad pública o privada que adhiera a la filosofía que había marcado hoy recién hubo acerca del software libre. Está claro para nosotros el camino que tenemos que tomar con esto, pero no está claro para todos. Y en ese sentido también tuvimos que darnos la cabeza en la facultad con algunas cosas, ¿no? Cuando nosotros iniciamos la gestión hace cuatro años tratamos de generar la facultad del software libre. O sea, que todos los circuitos administrativos de la facultad recurrían a este tipo de filosofía. Y no fue fácil, principalmente porque nos dimos cuenta que no podíamos contar con el apoyo de quienes usan el software. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que llevar adelante una campaña de convencimiento. O sea, teníamos que llevar adelante algo que en algún momento yo escuché decirle a la gente que trabaja en el movimiento cooperativo, ¿no? Un tipo que la juega en una cooperativa no es igual que un tipo que funda una sociedad anónima. La cooperativa tiene que cerrar, sus números tienen que cerrar, pero la cabeza del cooperativo no es la misma que el de un empresario S.A. y en algún punto, para que las instituciones, especialmente las gubernamentales, utilice el software libre, hace falta una masa crítica de convencidos. No es suficiente imponer, volver la única opción al software libre. Hace falta que hace una masa crítica. Cuando hablo de masa crítica, hablo en el sentido estricto, como se define la masa crítica, que es un número mínimo, un número mínimo de personas que estén convencidos. Si ese número mínimo no se alcanza, no es viable el método de la imposición. No, el método de la imposición nunca debería ser viable. Sin embargo, en una institución, en algún sentido, es posible pensar de esa manera. En algún punto, cuando uno supera una cierta masa crítica, decir, bueno, a partir de ahora, estamos en condiciones de que el único estándar en este espacio estatal sea el del software libre. Pero mientras no se supera ese punto de masa crítica, no vamos a tener éxito. En este momento, la facultad está llevando un conjunto muy amplio de acciones que involucran el software libre. Por ejemplo, dentro de la propia administración, en el ámbito educativo, en la formación de los estudiantes de la carrera de sistemas o las otras carreras de informática, en muchas tareas de extensión universitaria, interactuando muchísimo en articulación con escuelas secundarias, con el programa de la Fundación Sadowski, y apoyando lo que es la iniciativa Waiya, y principalmente propiciando todo un clima general dentro de la facultad que en el fondo tiene una marca ideológica, que es una marca que dice que hace falta una emancipación. Y el software libre es una de esas herramientas, es una. Las otras las tendremos que ir construyendo entre todos, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles y muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, yo quiero invitar a todos a que se acerquen a la facultad, que generemos proyectos, que los acerquemos, que la facultad está abierta y receptiva para acercar proyectos vinculados a software libre, ideas, digo, pueden ser proyectos de desarrollo o ligados a materias, o ligados a la Secretaría de Extensión, que hace también mucho trabajo relacionado al software libre y a los sistemas operativos libres. Así que, bueno, también la facultad la hacemos entre todos. Yo, primero como estudiante, y en su momento y ahora como graduado, doy fe que la facultad es un espacio abierto y que, bueno, si no vamos nosotros y hacemos propuestas y también ponemos un poco de esfuerzo y el hombro, no hay otra forma, digamos, de cambiarlo y de llevar adelante y construir la facultad que queremos. Así que, gracias, Martín, y gracias a la facultad también por apoyar esta actividad. Ahora sí le vamos a dar, no sé si tenemos algún regalo acá para los muchachos, creo que también, le vamos a dar un presente, le vamos a agradecer la participación, ahí viene el Cabe con las bolsitas de Papá Noel, también de Siquet. Bueno, vamos a darles un aplauso y vamos a cerrar esta mesa sobre educación y sobre los libres. Gracias, muchachos.